Aunque el Instituto de Pensiones del Estado ha conseguido pocas o nulas ganancias de las inversiones que ha realizado en diversos fideicomisos en la última década, durante la pandemia el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones decidió aprobar por unanimidad dos proyectos presentados por el director de fideicomisos, Juan Pablo Antuaño Gómez Portugal. De acuerdo con el acta de la sesión aprobada el 29 de mayo del año 2020, el primer proyecto se trata de un fideicomiso propuesto por la empresa Trazo Inmobiliario, en donde el Instituto de Pensiones de Jalisco aportaría un inmueble conocido como el Terreno Marcelino García Barragán, en el municipio de Tlaquepaque, además de 120 millones de pesos para la construcción de lo que serían 288 departamentos y 1,500 metros cuadrados de locales comerciales y dos sótanos de estacionamiento con un espacio para 800 automóviles. De acuerdo con la propuesta esbozada en el acta, el desarrollador se encargará de la planeación, operación, comercialización y administración del desarrollo y aportará aproximadamente un total de 311 millones de pesos para el proyecto que se construirá en tres etapas. Según se expone, la inversión total del Instituto de Pensiones del Estado sería de 206 millones de pesos, mientras que las ganancias que obtendría saldrían de la preventa y comercialización al público de los departamentos y los espacios comerciales. Aunque en las proyecciones financieras se prevé un flujo positivo por la renta de espacios comerciales, la realidad es que en todos los fideicomisos vigentes del Instituto se ha visto una poca recuperación o nula de la inversión, de acuerdo con la información obtenida por transparencia por este medio de comunicación. El segundo proyecto aprobado por el Consejo Directivo del Organismo se trata de un fideicomiso con Mexcorp, Diseño y Gestión Inmobiliaria, en donde, de nueva cuenta, el Instituto de Pensiones aportaría el terreno denominado Magisterio, el cual se estima que tendría un valor dentro del proyecto por 75 millones de pesos para la creación de 277 departamentos de residencia vertical, locales comerciales, oficinas y estacionamiento. De acuerdo a la propuesta de negocio, la desarrolladora se encargaría de la planeación, operación, comercialización del proyecto inmobiliario, además de que aportaría 502 millones para la construcción del mismo. En este, se plantea que el edificio deberá de concluirse en un plazo no mayor a tres años, incluyendo la etapa de planeación previa a la construcción. Según las estimaciones de la propuesta, por la aportación del terreno, el IPJAL recibiría un ingreso del 15% y sería pagado con locales comerciales, oficinas y con departamentos, además de que se le retornarían casi 114 millones de pesos por dicha inversión. Cabe señalar que, aunque dichos proyectos fueron aprobados en la sesión ordinaria del pasado 29 de mayo del año 2020, en plena pandemia, hasta el momento no aparecen los contratos de dichos fideicomisos en la página de transparencia. No obstante, es necesario señalar los tropiezos que ha tenido el Instituto de Pensiones en los últimos 10 años con esta figura de fideicomisos. Con información de Lupita Martínez, para Señal Informativa, Omar García.